Muy buenos días para todos los que nos escuchan desde esta plataforma, desde YouTube o Facebook donde te estés conectando para escuchar esta maravillosa lectura de Miguel Ruiz, Los Cuatro Acuerdos. Mi nombre es Dejisa Jones, neurocoach en PNL ontológico y a continuación desde la plataforma de TGU vamos a continuar con la lectura del día de hoy. El día de hoy empieza con el primer acuerdo. Sé impecable con tus palabras. El primer acuerdo es el más importante y también el más difícil de cumplir. Es tan importante que solo con él ya será capaz de al nivel de existencia que yo denomino el cielo en la tierra. El primer acuerdo consiste en ser impecable con tus palabras. Parece muy simple pero es sumamente poderoso. ¿Por qué tus palabras? Porque constituyen el poder que tienes para crear. Este poder se encuentra en tus palabras. Son un don que proviene directamente de Dios y en la Biblia en el Evangelio de San Juan comienza diciendo lo siguiente. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era un Dios. Mediante estas palabras expresa su poder creativo y lo revela todo independientemente de la lengua que hables. Tu intención se pone manifiesto a través de las palabras, lo que sueñas, lo que sientes, lo que realmente eres, lo que muestras por medio de las palabras. No solo son sonidos simbólicos, escritos o son una fuerza en este caso que constituye el poder que tienes para expresar y comunicar, para pensar y en consecuencia para crear los acontecimientos de tu vida. Las palabras son las herramientas más poderosas que tienes como ser humano, el instrumento de la magia, pero son como una espada de doble filo. Pueden crear el sueño más bello o destruir todo lo que te rodea. Uno de los filos es el uso erróneo de dichas palabras que crea un infierno en la vida de la persona. En este caso, el otro es la impecabilidad de las palabras que solo engendrará belleza, amor en el cielo, en tu tierra. Según como utilices las palabras, te liberarás o te esclavizarás, aún más de lo que te imaginas. Toda la magia que posees se basa en tus palabras. Son pura magia. Y si la utilizas más, se convierte en magia negra. Esta magia es tan poderosa que una sola palabra puede cambiar una vida o destruir millones de personas. Hace años en Alemania, mediante el uso de las palabras, un hombre manipuló a su país entero de gente muy inteligente. Los llevó a una guerra mundial, solo con el poder de sus palabras. Convenció a otros para que cometieran los más atroces actos de violencia. Activó el miedo en la gente y de pronto, como una gran explosión, empezaron las matanzas y el mundo estalló en guerra. En todo el planeta, los seres humanos han destruido a otros seres humanos porque tenían miedo. Las palabras de Hitler, que se basaban en creencias y acuerdos generados por el miedo, serán recordadas durante siglos. La mente humana es como un campo fértil en que continuamente se está plantando semillas. Semillas son opiniones, ideas y conceptos. Tus palabras, una semilla, un pensamiento y este crece. Las palabras son como semillas y la mente humana es como fértil. El único problema es que con demasiada frecuencia es fértil para las semillas del miedo. Todas las mentes humanas son fértiles, pero solo para la clase de la semilla o para la que están preparadas. Lo importante es descubrir qué clase de semilla es fértil en nuestra mente y prepararla para recibir la semilla, en este caso, del amor. Fíjate en el ejemplo de Hitler. En este caso, se embrotó a aquellas semillas de miedo que crecieron muy fuerte y consiguieron una extraordinaria destrucción masiva. Teniendo en cuenta el pavoroso poder de las palabras, debemos comprender cuál es el poder que emana de nuestra boca. Si plantamos un miedo o una duda en nuestra mente, creará una serie interminable de acontecimientos. Una palabra es como un hechizo y los humanos utilizamos las palabras como magos de magia. Hechizamos y también los unos imprudentemente. Todo ser humano es un mago y por medio de las palabras puede hechizar a alguien o liberarlo de un hechizo. Continuamente estamos lanzando hechizos con nuestras opiniones. Por ejemplo, me encuentro con un amigo, le doy una opinión de que se me acaba de ocurrir y le digo, veo en tu cara que tienes un color de esos de los que habrán que tener algún desafío de salud. Y si escucha esa palabra y está de acuerdo, desarrollará un desafío de salud en menos de un año. En este poder de las palabras, durante nuestra domesticación, nuestros padres hermanos expresaban sus opiniones sobre nosotros sin pensarlo. En este caso, nosotros no los creíamos lo que nos decían y vivíamos con el miedo que nos provoca sus opiniones. Como la de que no servía para nada, para los deportes, para escribir. A alguien da una opinión y dice, mira qué niña tan fea. La niña lo oye, se cree que es fea y crece con esa idea en su cabeza. No importa lo guapa que sea, mientras mantenga ese acuerdo o creerá que ella es fea, estará bajo ese hechizo. Este acuerdo es muy difícil de romper. Es posible que te lleve a realizar muchas cosas. Y el único, el único, fíjate, fin de qué conversarte, que realmente, en este caso, la persona que cree que eres un estúpido, puede que haga algo que diga, que tú te digas a ti mismo. Me gustaría ser inteligente, pero debo de ser estúpido. Porque si no lo fuera, no habría hecho esto. La mente se mueve en ciertas direcciones diferentes y podríamos pasarnos días enteros atrapados únicamente por la creencia en nuestra propia estupidez. Pero un día, alguien capta tu atención con las palabras que te hacen saber que no eres estúpido. Crees que eres una persona y dice, llegas a un nuevo acuerdo en tu cerebro y el resultado es que dejas de sentirse o de actuar como un estúpido. Se ha roto todo el hechizo, solo con las fuerzas de las palabras. Y la inversa, si crees que eres estúpido, alguien capta tu atención y te dice, sí, realmente eres una persona más estúpida de la que jamás he conocido. El acuerdo se basa y refuerza y se volverá todavía más firme. Veamos ahora lo que significa la palabra, en este caso, impecable. La palabra impecabilidad significa sin pecado. Impecable proviene del latín pecatus, que quiere decir pecado. El in significa sin, de modo que impecable quiere decir sin pecado. Las religiones hablan del pecado y de los pecadores, pero entendamos qué significa realmente pecar. Un pecado es cualquier cosa que haces y que va contra ti. Todo lo que sientas, creas o digas que vaya contra ti es un pecado. Vas contra ti cuando te juzga y te culpas por cualquier cosa. No pecas es hacer exactamente lo contrario, es no pecar. Sé impecable es no ir contra ti mismo. Cuando eres impecable, asume la responsabilidad de tus actos, pero sin juzgarte ni culparte. Desde este punto de vista, todo el concepto del pecado deja de ser algo moral o religioso para convertirse en una cuestión que pudo tener sentido común. El pecado empieza con el rechazo de uno mismo. El mayor pecado que comentes es rechazarte a ti mismo. En términos religiosos, el autorrechazo es un pecado mortal. Es decir, que te conduce a la muerte. En cambio, la impecabilidad te conduce a la vida. Ser impecable con tus palabras es no utilizarlas contra ti mismo. Si te veo en la calle y te llamo estúpido, puede parecer que utilizo esa palabra contra ti, pero en realidad utilizo contra mí mismo, porque tú me odiarás por ello y tu odio no será bueno para mí. Por otro lado, si me esfuerzo con mis palabras, te envío todo el veneno emocional, se está utilizando, es en contra. Si me amo a mí mismo, expresaré ese amor a mis relaciones contigo. Ser impecable con mis palabras, porque la acción provoca una reacción semejante. Si te amo, tú me amarías. Si te insulto, tú me insultarías. Si me siento gratitud por ti, tú la sentirías por mí. Si soy egoísta contigo, tú lo serás conmigo. En fin, si utilizo mis palabras para hechizarte, tú emplearás las tuyas para hechizarme a mí. En este caso, me motivarás. Ser impecable con tus palabras significa utilizar tu energía correctamente en la dirección de la verdad y del amor por ti mismo. Si llegas a un acuerdo contigo para ser impecable con tus palabras, eso bastará para que la verdad se manifieste a través de ti y limpie todo el veneno emocional que hay en tu interior. Pero llegar a este acuerdo es difícil porque hemos aprendido a hacer precisamente todo lo contrario. Hemos aprendido a hacer que la mentira, un hábito, a comunicarnos con los demás y aún más importante, al hablar con nosotros mismos. No somos impecables con nuestras palabras. Es el infierno como es que te estás sintiendo. El poder de las palabras se emplea de un modo totalmente erróneo. Las usamos para maldecir, para culpar, para reprochar, para destruir. También las utilizamos correctamente, por supuesto, pero no lo hacemos muy a menudo. Por lo general, empleamos las palabras para propagar nuestro veneno personal, para expresar rabia, celos, envidia, odio. Las palabras son pura magia, el don más poderoso que tenemos como seres humanos. Las utilizamos contra nosotros mismos. Planeamos vengarnos, creamos caos con las palabras. Las usamos para fomentar el odio entre las distintas razas, entre diferentes personas, entre las familias, entre las naciones. Hacemos un mal uso de las palabras con gran frecuencia. Y así es como creamos y perpetuamos el sueño del infierno en que vivimos. El uso erróneo de las palabras nos perjudica unos a otros y nos mantenemos mutuamente en un estado de miedo y de duda. Dado que las palabras son la magia que poseemos los seres humanos y en su uso equivocado es pura magia oscura. Utilizamos dicha magia oscura constantemente sin tener la menor idea de ello. Por ejemplo, había una vez una mujer inteligente y de gran corazón. Esta mujer tenía una hija a la que adoraba. Una noche llegó a casa después de un duro día de trabajo, muy cansada, tensa y con un terrible dolor de cabeza. Quería paz, tranquilidad. Pero su hija saltaba, cantaba alegremente. No era consciente de cómo se sentía su madre. Estaba en su propio mundo, en su propio sueño. Se sentía de maravilla, saltaba, cantaba cada vez más fuerte, expresando su alegría y su amor. Cantaba tan fuerte que el dolor de cabeza de su madre aún empeoró más. Hasta que, en un momento determinado, la madre perdió el control. Miró muy enfadada a su preciosa hija y le dijo, ¡cállate! Tienes la voz horrible. ¿Es que no puedes, ves que no te puedes callar? Lo cierto es que en ese momento la tolerancia de la madre frente a cualquier ruido era inexistente. No era que la voz de su hija fuera horrible, pero la hija creyó lo que le dijo su madre. Creyó dicho acuerdo con ella. En este caso, esa semilla cayó en la niña. Después de eso, ya no cantó más porque creía que su voz era horrible y que le molestaría a cualquier persona que lo oyera. En la escuela se volvió tímida y se le pedía que cantase. Se negaba a hacerlo. Incluso hablar con los demás se convirtió en algo muy difícil. Ese nuevo acuerdo hizo que todo cambiase para esa niña. Creyó que debía reprimir sus emociones para que la aceptasen y la amasen. Siempre que escuchamos una opinión, la creemos. Llegamos a un acuerdo que pasa a formar parte de nuestro sistema de creencia. La niña creció y aunque tenía la bonita voz, nunca volvió a cantar. Desarrolló un gran complejo a causa de su hechizo. Un hechizo lanzado por la persona que más la quería, su propia madre. Que no se dio cuenta de lo que había hecho con sus palabras. No se dio cuenta de que había utilizado magia negra y que había hechizado a su hija. Desconocía el poder de sus palabras y por consiguiente no se la puede culpar. Hizo lo que su propia madre o su padre o otras personas habían hecho con ella. De muchas maneras diferentes, utilizar mal sus palabras. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo con nuestros propios hijos? Les lanzamos opiniones de este tipo. Ellos cargan con esa magia negra durante años y años. Las personas que no quieren emplear esa magia oscura con nosotros, pero no saben lo que hacen. Por ello debemos perdonarlos porque no saben lo que hacen. Otro ejemplo. Te despiertas por la mañana sintiéndote muy contenta. Te sientes tan bien que te pasas dos horas delante del espejo arreglándote. Entonces una de tus mejores amigas te dice, ¿qué te está pasando? Estás horrorosa. Mira tu vestido. Hace ridículo. Ya está con eso. Es suficiente para enviarte a lo más profundo de tu infierno interior. Quizás esa amiga te hizo ese comentario solo para herirte y lo consiguió. Te dio una opinión que ella llevaba con ella todo el poder de sus palabras. Si aceptas esa opinión, se convierte en tu acuerdo. Y entonces tú misma pones todo el poder en esa opinión que se te convierte en una magia negra. Los hechizos de este tipo son difíciles de romper. La única manera de deshacerse de un hechizo es llegar a un nuevo acuerdo que se base en la verdad. La verdad es el aspecto más importante del hecho de ser impecable con tus palabras. La espada tiene dos filos. Uno está la mentira que crea la magia negra y el otro está la verdad que tiene el poder de deshacerse de todos esos hechizos. Solo la verdad nos hará libre. Considera las relaciones humanas diarias e imagínate cuántas veces nos lanzamos hechizos los unos a los otros con nuestras palabras. Con el tiempo, esto se ha convertido en la peor forma de magia negra. Son los chismes. Los chismes son magia negra en la peor clase porque son puro veneno. Aprendimos a contar chismes por acuerdo. De niños, escuchábamos a los adultos que nos rodeaban chismoseando, sin parar a expresar abiertamente las opiniones sobre otras personas, los adultos que nosotros escuchábamos a nuestro alrededor. Incluso opinaban sobre la gente que no conocían. Mediante esas opiniones transferían su veneno emocional a nosotros. Nosotros aprendimos también que esta era la manera normal de poderse comunicar. Contar chismes se ha convertido en la principal forma de comunicación de la sociedad humana. Y la manera que se utiliza para sentir la persona cerca de otra persona porque ve a alguien que se siente mal como nosotros nos hace sentir mejor. Hay una vieja expresión que dice a la miseria le gusta estar acompañada. Y la gente que sufre el infierno no quiere estar solo. El miedo y el sufrimiento interior son aspectos importantes del sueño del planeta. Son la razón de que este sueño nos continúe reprimiendo. Si hacemos una analogía y comparamos la mente humana con un ordenador, el chismorreo es comparable a un virus informático que no es más que un programa escrito en el mismo lenguaje que los demás, pero con una intención dañera. Se introduce en el ordenador cuando menos te lo esperas. En la mayoría de los casos sin que ni siquiera te des cuenta. Una vez se ha introducido dicho chi en el ordenador, no va demasiado bien y no funciona en absoluto porque todo se lía y hay una cantidad de mensajes contradictorios que resulta imposible obtener resultados satisfactorios. El chismorreo entre los seres humanos funciona de la misma manera. Por ejemplo, empiezo un curso con un nuevo profesor. En este caso es algo que esperabas desde hace mucho tiempo, con mucho anhelo. El primer día te encuentras con alguien que anteriormente asistió a este curso y te dice, este profesor es un pedante y un pelmazo, no tienes ni idea y además es un pervertido. De modo que ve con mucho cuidado las palabras de esa persona y las emociones que te transmitió cuando te hizo este comentario, se te quedan inmediatamente grabadas y sin embargo no eres consciente de los motivos que tenía para hacerlo. Quizás se estaba enfadada por haber suspendido o simplemente hacía suposiciones fundamentadas en el miedo y en los prejuicios. Pero dado que has aprendido a ingerir información como un niño, parte de ti cree el chisme y en esa clase, mientras el profesor está hablando, sientes que el veneno aparece en tu interior y te resulta imposible comprender que lo que ves a través de tus ojos de la persona que te fue con ese chisme. Entonces empiezas a hablar de ello con otros integrantes del curso hasta que acaban por ver al profesor del mismo modo, como un pelmazo y un pervertido. También realmente no soportan estar ahí y pronto decides dejar de ir. Culpas al profesor, pero el culpable fue el chisme. Un pequeño virus que causó esa información es capaz de generar un lío en este tipo. Una mínima información errónea puede estropear la comunicación entre las personas e infectar a todos aquellos que tocan. A su vez contagian a más gente. Imagínate que cuando otras personas te cuentan chismes, introducen virus informativo en tu mente, perdón, que hacen que piense que cada vez con menor claridad. Después imagínate que es un esfuerzo por aclarar tu propia confusión y para aliviarte del veneno, tú también chismorreas, contagia estos virus a otras personas. Ahora, imagínate que esta pauta prosigue en una cadena interminable entre todos los seres humanos de la Tierra. El resultado es un mundo lleno de personas que solo pueden obtener información a través de circuitos que están obstruidos por un virus venenosos y contagiosos y muy tóxicos. Una vez más, este virus es lo que los toltecas denomina mitote. Es el caos de miles de voces distintas que intentan hablar al mismo tiempo en tu mente. Aún peor son los magos negros y piratas informativos que extienden el virus intencionalmente. Recuerda, alguna ocasión en que tú mismo o alguien que conozca estaba furioso con otras personas y deseaba vengarse de ella. Para hacerlo, le dijiste algo con la intención de esparcir el veneno y conseguir que se sintiera mal consigo misma. De niños actuamos de este modo, casi sin darnos cuenta, pero a medida que vamos creciendo, nuestros esfuerzos por desprestigiar a la gente son muchos más calculados. Entonces, nos metimos nosotros mismos y nos decimos a la persona en cuestión de recibirlo un justo castigo por dicha maldad. Cuando contemplamos el mundo a través de un virus informativo, resulta fácil justificar incluso el comportamiento más cruel. No somos conscientes de que el mal uso de nuestras palabras nos hacen caer profundamente en el infierno interior. Durante años, las palabras de los demás no han transmitido chismes y nos han lanzado hechizos, pero lo mismo han hecho la manera en que utilizamos las palabras con nosotros mismos. Nos hablamos constantemente y la mayor parte del tiempo decimos cosas como que está la persona gorda, que está fea, que se hace viejo, que se está quedando calvo, que es un estúpido y nunca entiende nada. Nunca se siente suficientemente bueno como para ser una persona perfecta. Y en este caso, ¿ves qué modo utilizamos las palabras contra nosotros mismos? Es necesario que empecemos a comprender lo que son las palabras y lo que hacen. Si contienes y conviertes este acuerdo, sé impecable con tus palabras. Sé consciente. Verás cuánto cambio ocurrirá en tu vida. En primer lugar, cambios en tu manera de tratarte, en tu forma de tratar a otras personas y especialmente aquellas a las que más quieres. Piensa en las innumerables veces que has explicado chismes y has expandido dichos chismes sobre el ser más que amas para conseguir que otras personas que apoyen tu punto de vista. ¿Cuántas veces has captado la atención de otras personas y has esparcido veneno sobre un ser amado para hacer que tu opinión pareciera correcta? Tu opinión no es más que tu punto de vista y no tiene por qué ser necesariamente verdad. Tu opinión proviene de tus creencias, de tu ego, de tu propio sueño. Creamos todo ese veneno y lo esparcimos entre las otras personas solo para sentir que nuestro punto de vista es el correcto. Si adoptamos el primer acuerdo y somos impecables con nuestras palabras, cualquier veneno emocional acabará por desaparecer de nuestra mente y dejaremos de transmitirlo en nuestras relaciones personales, incluso con nuestros perros o nuestro gato. La impecabilidad de tus palabras también te proporcionará una inmunidad frente a cualquier persona que lance algún tipo de hechizo. Solamente recibirás una idea, en este caso negativa, si tu mente es un campo fértil para ella. La positiva sí la puedes tomar. Cuando eres impecable con tus palabras, tu mente deja de ser un campo fértil para las palabras que surgen de la magia negra, pero si lo que es para las le surgen el amor, en este caso, es el más beneficioso. Puedes medir la impecabilidad de tus palabras al partir de tu nivel de autoestima. Ahí es donde está tu impecabilidad, según como tengas tu autoestima. La cantidad del amor que sientes por ti es directamente proporcional a la calidad de integridad de tus palabras. Cuando eres impecable de tus palabras, te sientes bien, te sientes feliz, estás en paz y puedes trascender el sueño del infierno solo con llegar al acuerdo impecable con tus palabras y sales de ahí, de ese infierno, al cielo donde lo estás pisando. Ahora mismo estoy plantando una semilla en tu mente que crezca y no dependerá de lo fértil que sea tu mente para recibir las semillas del amor. Tú decide si llegas o no a establecer este acuerdo contigo mismo. Soy impecable con mis palabras. Nutre esta semilla a medida que crezca en tu mente y generarás más semillas positivas de amor que reemplazará la del infierno y el miedo en que te encuentras. El primer acuerdo cambiará el tipo de semilla para la que la mente resulta fértil. Sé impecable con tus palabras. Este es el primer acuerdo. Al que debes llegar si quieres ser libre y ser feliz y trascender de existencia del infierno interior en que te encuentras a un poderoso poder del amor. Empieza entonces por ti. Utilizas tus palabras apropiadamente. Emplealos a compartir. Y di y espasa entonces esa magia blanca. Empezando por ti mismo. Amándote y respetando. Dite a ti mismo que eres una persona maravillosa, fantástica. Dile cuánto le amas. Y utiliza la palabra para romper todos esos pequeños acuerdos que te hacen sufrir del pasado. Acuerdos que tú no elegiste. Acuerdos que tú escuchaste y tú lo creíste. Es posible. Es lo que yo mismo lo hice y no soy mejor que tú. Somos exactamente iguales. En este caso, nosotros, los seres humanos, tenemos el mismo cerebro. El mismo tipo de cuerpo. Somos seres humanos. Si yo fui capaz de romper esos acuerdos y crear otros nuevos, también tú lo puedes hacer. Si yo soy impecable con mis palabras, ¿por qué tú no? De este acuerdo depende tu felicidad y tu paz emocional. Sé impecable con tus palabras. Te llevará a la libertad personal, al éxito y a la abundancia. Hará que el miedo desaparezca de lo que lo transformarás en amor y también lo transformarás en alegría. Imagínate lo que es posible crear solo con la impecabilidad de tus palabras. Trascenderás del sueño del miedo y llevarás una vida diferente. Podrás vivir el cielo en donde te encuentres, en medio de miles de personas que viven actualmente en un infierno interior, porque serás inmune a todas las cosas negativas. Alcanzarás el reino de los cielos con este acuerdo. Sé impecable con tus palabras. Excelente. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá porque ya mañana justo nos dio los espectacular, los 30 minutos para poder compartir con los que nos están escuchando. Y en este caso me encantó porque me trasladó. Aquí explica cómo me fascinó esta parte cuando explica que como las semillas, las palabras, las palabras. Entonces tenemos que ver como que si la lengua, la lengua es el escultor, como si la lengua es el que saca la tierra para poder las semillas. Porque nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque esa pala que tenemos en la boca puede mover, porque nosotros somos escuptores, nosotros necesitamos mover esa pala, por llamarlo así, porque la voz, lo que bota la voz es la semilla, pero la pala es la lengua. Entonces cuando uno la mueve, que para remover tierra, debería ser tierra de abono, tierra de edificación, tierra de todo lo que sea positivo. Y eso hace que la persona, la voz que uno está votando, viene siendo la semilla, uno tiene que tener mucho cuidado. En eso me llamó la atención un texto, me trasladé al libro de Mateo, de la Biblia. Mateo capítulo 13, que me encanta, dice así, en la parte de esta, dice así, Mateo capítulo 13, en aquel día, habiendo, 13.1, en adelante, 13.1, en aquel día, habiendo salido Jesús de la casa, estaba sentado en la orilla del mar, y grandes muchedumbres se reunieron junto a él, de modo que subió en una barca y se sentó, y toda la muchedumbre estaba de pie en la playa. Entonces le dijo muchas cosas por ilustraciones, diciendo, mire, un sembrador salió a sembrar, y al ir sembrando, algunas semillas cayeron a lo largo del camino, vinieron las aves, se las comieron, otras cayeron sobre pedregares, donde no tenían mucha tierra, y brotaron, y enseguida, por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se chamuscaron, y por no tener raíz, se marchitaron. Otras semillas también cayeron entre los espinos, y los espinos crecieron y las ahogaron. Otras más cayeron sobre la tierra excelente, y daban fruto, esta de a ciento por ciento por uno, aquella de setenta, la otra de a treinta. El que tiene oído, escuche. Entonces, aquí pudimos ver cómo muchos sembradores, ¿verdad? Iban, en la parábola del sembrador, iban y iban poniendo semillas. Unas se chamuscaron, unas nos crecieron, y así son los sueños, así son los sueños. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado a quien uno le cuenta los sueños positivos, porque aquí vemos que puede caer en una tierra fértil, como el último sembrador, que dio fruto. Entonces así es los acuerdos. Aunado a eso, si me voy entonces a Santiago, porque aquí habla Santiago, capítulo tres, que hablas de la lengua. Ahí se puede ver la información. Dice así. Dice Santiago, capítulo tres, versículo dos. Porque todos tropezamos muchas veces, si alguno no tropieza en palabra, este varón perfecto, capaz de refrenar también su propio cuerpo entero. Si los caballos le ponemos frenos en la boca para que no obedezcan, manejamos también su cuerpo entero. Miren, hasta los barcos, aunque son tan grandes y son impelidos por el viento recio, son dirigidos por un timón muy pequeño, donde la inclinación del timón lo desea. Así también la lengua es un miembro pequeño y, sin embargo, hace grandes alarde. Miren, con cuán pequeño fuego se enciendia tan grande bosque. Pues bien, la lengua es un fuego. La lengua constituye un mundo de injusticia entre nuestros miembros porque mancha todo el cuerpo y enciende en llamas la rueda de la vida natural y se encendida en llamas por el que ena. Entonces, aquí podemos observar, cuando habla el libro de los Tosteca, que está explicando, ¿verdad?, el poder de la palabra, lo que hace. Bueno, para que sea una palabra hay que mover la lengua, ¿cierto? O sea, hay como un cifín en la boca, en la garganta. Tenemos el don, los animales no hablan, nosotros tenemos el don del habla, del pensamiento. También tenemos intuición, tenemos cosas maravillosas y, sobre todo, tenemos que tener presente que estamos creando la imagen y semejanza de Dios. Entonces, cada vez que nosotros impartimos, por llamarlo así, algún tipo de energía, porque esta voz, esta palabra, tiene energía. Lo que estoy hablando, yo puedo sentir la palabra en este momento con mi mano. Puedo sentir esa energía. Pero que hay cuando yo le digo a otra persona una validación que cae en ese cerebro como una semilla, algo bueno, automáticamente estamos haciendo un acuerdo. Pero, ¿qué pasa si vamos por ahí, por lo menos en mis notas? Tome algunas notas que quiero compartir con ustedes. Que ahí sí vamos por ahí, entonces, más bien descalificando a las personas. Bueno, aparte que bíblicamente es blasfemar contra otros. Porque nosotros pudiéramos decir una pregunta. Lo que estoy diciendo lo diría delante de la persona, para evitar el chisme. Eso también ayuda para uno a decir, bueno, lo que yo voy a empezar a hablar, o lo que quiero decir, o lo que yo pienso, o según mi creencia, que voy a decir de esa persona que está hecha a la imagen de Dios, puede ser dos preguntas. Si la persona está frente a mí, yo lo diría. La otra pregunta sería, si está hecha a la imagen de Dios, ¿yo hablaría mal de Dios? Dos preguntas interesantes, ¿cierto? Ahora, aquí hay unos, como ya vimos, que los barcos tienen un timón para dominar los caballos, hay que ponerle freno. Entonces nosotros, para poder frenar la lengua, porque ya vimos en Santiago, que puede abrir fuego, inclusive en un bosque. Entonces lo vimos con el relato que Hitler, como no digo un bosque, incendió, literalmente llevó a muchas personas a campo de concentración, y con ese poder de la palabra que él tenía, también llevó a una guerra mundial, una guerra que se llevó. En vista de ello, vivió en su propio infierno, como no era feliz, hizo que otras personas vivieran en otro infierno, y lo atribuyó y pudo tener un poder mediante el miedo. Una de las cosas que a mí me ha ayudado es, si no es verdad, no lo digo. Aquí, como dice acá, si algo no es verdad, ¿para qué inventar? Si algo es verdad, y verás, aquí vimos también el caso de la niña, de canto, y la mamá, bueno, la mamá simplemente se sentía mal, le gritó y le dejó un acuerdo en su cerebro, y como era la mamá, también nosotros tenemos que ver, cuidan mucho este poder de la palabra, porque nuestros hijos nos aman, y nuestros nietos también, entonces hay que tener cuidado con lo que le transmitimos, porque eso va al subconsciente. A parte de que va al subconsciente, le emitimos un veneno, y ese veneno para sacarlo después del subconsciente, a veces recurren años, y hasta terapia, terapeutas, psicólogos, para poder sacar algo, o que el psicólogo descubra cuál fue la creencia, que dejó ahí la semilla, y dejó frutos, malos frutos, en este caso, los padres, o algún tipo de profesor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, también ser impecables con nuestras palabras, es pensar antes de hablar, si uno puede pensar antes de hablar, y si otra persona está queriendo decir algo, que no está correcto, uno decirle, lo que vas a decir realmente me va a beneficiar, para evitar el chisme. Aquí hay una parte muy bonita, que dice la pregunta, ¿cuántas veces has captado la atención de otras personas, y has esparcido veneno sobre un ser amado, para hacer tu opinión que pareciera correcta? Tu opinión conviene de tus creencias, de tu ego, y de tu propio sueño. O sea, es delicado, que uno para uno, este, quedar bien con el otro, o con la mente del otro, que nos está escuchando, interponer o hablar mal de la familia, es muy delicado, porque eso primero es familia, y segundo, eso puede generar un chisme, y aparte de ello, lo que está envuelto aquí no es el amor, es el ego, es como que, es mi punto de vista, lo que yo quiero que tú entiendas, pero simplemente es una creencia, en cambio, desde el amor, hay un respeto. Uno se hace inmune, me llama la atención esta parte, también por la impecabilidad de las palabras, uno se puede hacer inmune a lo negativo. En mi caso, yo la persona negativa o chismosa, yo tiendo a bloquearlas, yo no las tengo como amistades, en mi caso, yo las bloqueo de mis teléfonos, y de los Facebook, o sea, simplemente, cuando veo que es una persona, o sea, yo acepto a todas las personas, pero cuando veo que siguen, y esta persona es tóxica, lo que hago es, bloquearla de mí, que yo le doy oportunidad a la persona, para que cambie, pero no, o sea, yo me cuido, mi sistema inmune, emocional, y cuido también mi terreno, mental, donde vaya a caer algún tipo de semilla negativa, simplemente, le doy un stop, no, no permito nada negativo, y cuando la persona, aunque hable en segundo, segunda persona, yo le digo, habla de primera persona, porque lo que me estás comentando, se refiere a ti, no a mí, entonces, bueno, qué bueno, también esta parte, la calidad del amor, que sientes por ti, es directamente, proporcionar, la calidad de integridad, de tus palabras, cuando eres impecable, con tus palabras, te sientes mejor, te sientes feliz, y te sientes en paz, vaya que sí, aparte que la persona, tiene que tener una autoestima, bastante alta, bueno, esta fue la, la parte que pude, compartir con ustedes, aquí tenemos, bienvenida Lorena, quieres escribir algo, o quieres comentar, aquí está lo escrito de Lore, dice así, dice, muy buenos días, bendiciones para todos, tengo una oportunidad de leer, por segunda vez, este libro maravilloso, y hoy nos habla, del primer acuerdo, de ser impecable, con mis palabras, que al dominarlo, automáticamente, dominaré, los otros acuerdos, el más importante, el que abrirá, todo lo bueno, que tiene la vida, para mí, primeramente, aplicar palabras, para enaldecer, al sembrar, mi todo, y mi positivo, también a partir de allí, enaldecer a los demás, no criticar a mi prójimo, y no hacerlos sentir mal, no ridiculizarlos, pero sí, alabarlos, y también ayudarlos, a ser mejores personas, muchas gracias, por esta excelente, lectura, el día de hoy, a tu orden, mi querida Lorena, si yo me acuerdo, la dinámica, hace cuatro años, que estuvimos haciendo, de coach, que yo abrí un grupo, perdón, de whatsapp, y yo recuerdo, que mandé a leer, ese libro, los cuatro acuerdos, este libro, es importante, porque, uno le ayuda, mi querida Lore, a uno, estar atento, entonces, uno puede poner, como una nota, para crear el hábito, sea impecable, con tus palabras, ¿verdad? En este caso, lo pondría así, soy impecable, con mis palabras, así lo pondría, el escrito, entonces, el primer acuerdo, el segundo, pues son cuatro, ya mañana, vamos a ver el número dos, y así sucesivamente, se puede poner, como unos recordatorios, aunque, es obvio, y elemental, que si ya estamos viendo, el reflejo, de un ser humano, delante de nosotros, ya ahí, sería, el recordatorio, que esa persona, está creada, a la imagen, y semejanza, de Dios, ahí ya hay un acuerdo, bueno, se les quiere mucho, un abrazo, nos vemos mañana, a la misma hora, por este mismo canal, y por la plataforma, de TGO, Dios me los bendiga, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.